Muy buenos días queridos estudiantes Hoy en Artística el color rojo estábamos estudiando los colores primarios que son amarillo, rojo y azul si, hoy estamos con la fresa de color rojo con témpera estos colores estos tres colores van a formar los colores cuando se combinan los colores secundarios, cuando vamos a mezclar el rojo con el amarillo y el rojo con el azul o el amarillo con el azul van a salir otros colores secundarios, vamos en un proceso pero tienen que pintar la fresa bien bonito, que no les queden grumitos en la la fresa, lo vamos separando un poquito para toda la fresa el color rojo muchísimas gracias